hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y qué creen amigos pues déjenme decirles que la granjita de la abuela está creciendo cada día más acompañándonos a ver el nacimiento de los nuevos miembros pues de esta granjita y veamos cómo fue su evolución de estos pequeñines así que no te despegues y disfruta cada momento cada segundo y verás lo fascinante que es el mundo de los pollos no lo revuelve bien porque yo creo que se movieran un montón está todavía está mal no hay ni un aguado yo que la otra yo no tenía cuatro sillas pero no serían dos pero no, yo no sé qué creer eran dos a veces yo tenía todas benditas en sangre y era un bello se mueven pero sí tiene bueno no hay y y en y en en la en un i ¡Ay! 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 ¡Pelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenete! ¡Tenete! Ya están bien listos Ya ¿Cuándo nos viene? Hoy A ver, ¿cuántos tienes? Mira que tiene Mira que tortillas A ver, deja ver tus manos Uy, ya son bien grandotes ¿Veo? Mira, mira ese ¿Van a enterrar esas batitillas? Sí, ya encierran Esa pelicito ¿Tú o tres? Sí Varios, pero no se reen Papá, no le trae la casalla flor ¿Van a enterrar? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ya voy! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue ahora sí que algo que pues de repente tuvimos la oportunidad de verlos, ahora sí que desde los huevitos, verlos como nacen. Y pues ahorita ya están grandecitos, ya la mera verdad para, o así que así como nacieron, pues sí miren, están completamente fuertecitos estos pollos. Vamos a estar cuidando y pues ya saben, síganme a la página, suscríbanse y vamos a estar conociendo poco a poco estos pollos.